Luego de su regreso a la Administración Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit, tras su incursión en las pasadas elecciones del mes de junio, el doctor Jaime Alonso Cubastello regresó a las actividades normales con la realización de obras que estaban pendientes y que planea terminar en la primera quincena del mes de septiembre cuando estaría terminando su mandato. Cubastello recordó que fueron miles de ciudadanos que lo apoyaron y le brindaron su apoyo, pero primero agradeció a Dios por esas muestras de efecto y también a la gente y piensa que ese es el resultado del trabajo de toda una vida. Así nos lo dijo. Bueno, primero, de veras agradecido con Dios por esas muestras de afecto de la gente y creo que es el resultado de un trabajo de toda la vida. Creo que toda la vida he estado de ser amigo, toda la vida he estado de ser transparente, toda la vida he estado de estar solidario con la gente. Todo el tiempo he estado buscando cómo servir y creo que eso es el resultado de esas muestras de afecto de las que hablas, ¿verdad? Han sido muchos años, tengo ya 57 años y tengo prácticamente más de 30 años en la profesión de la medicina donde también he estado solidario con la gente y apoyándolos a todos de una forma u otra como ciudadano, como amigo, como compadre, como médico, como vecino, como alcalde. Mencionó que no piensa dejar de trabajar porque lo he realizado ahí. Ahí está. Y esto lo demuestran esas muestras de afecto de la gente y que es el resultado de su trabajo de toda la vida, de ser amigo, ser solidario y transparente con la gente. Y que aún hay Jaime Cuevas para mucho tiempo. Ah, por supuesto, tenemos Jaime Cuevas para mucho, hay mucho que hacer. Yo estoy muy orgulloso de lo que hemos logrado, muy orgulloso de lo que hemos hecho. Creo que por muchas acciones, como la que hace un rato sucedió aquí, ha valido la pena ser alcalde y creo que hay mucho que hacer todavía. Y sobre todo, pues hemos hecho una gran familia, una gran familia política que nos une el corazón, que nos une amistad, que nos unen muchas cosas, ¿verdad? Y que, bueno, pues no nos unió la maldad ni nos unió una visión de corto plazo y sobre todo de intereses personales. Creo que aquí está bien claro lo que sucede. Todos los días la gente se acerca, te abraza, te apapacha y pues porque somos amigos y hemos ido trabajando toda la vida. Sin duda, Cuevas Tello valora mucho ese aprecio que la gente le brinda a cada paso. A quienes, dijo, está muy agradecido, sobre todo por esas muestras de cariño que lo motivan a seguir. Por eso, el retiro del servicio público no está en sus planes, ya que dijo, lo mejor aún está por venir. Primero, muchísimas gracias por abrirnos la puerta de su casa y de su corazón, por recibirnos y por brindarnos la confianza. Y bueno, pues seguiremos trabajando, hay mucho que hacer. En la trinchera que me toque, siempre dispuesto a hacer lo que sea por la gente, por valla bandera. Y bueno, pues hay mucho que todavía hay que hacer y estoy seguro de que hay Jaime Cuevas para rato. ¿No piensan en el retiro ni mucho menos? No, no, por supuesto, no, al contrario. Creo que lo que tú dices, esas muestras de afecto cada día nos hacen más fuertes y nos convencemos de que tenemos que hacer mucho todavía. Que la gente tiene puestas las esperanzas en Jaime Cuevas y que bueno, no puedo yo defraudar esa confianza, al contrario, a seguir luchando, a seguir haciendo muchas cosas y lo mejor todavía está por venir. Dios sabe por qué hace las cosas y bueno, pues este, con la frente muy en alto, yo lo puedo decir, vaya a cumplir. Con imágenes de Ángel Martínez, para CPS Noticias, Alberto García. ¡Gracias!